Este lunes quedó oficialmente inaugurado el inicio de obras de la avenida Emiliano Zapata en el municipio de Chiapilla, auspiciado por el presidente municipal, Ingeniero Valdemar Flores López, quien estuvo acompañado por la maestra Marena Madrigal Vila, presidenta del DIF municipal, así como del cuerpo edilicio. Correspondió al director de obras públicas del municipio, arquitecto Rogelio Chacón, detallar el trabajo de la obra, la cual comprende de la rehabilitación total de tres calles. Se trata de la rehabilitación de una de las principales calles de nuestro municipio. Como ustedes sabrán, esta calle tiene ya muchísimo tiempo que no ha sido atendida, que ha estado prácticamente olvidada. La obra consta de la rehabilitación de pavimento con un concreto de resistencia 200 y 15 centímetros de espesor. Incluye también la rehabilitación del sistema de agua y de drenaje. Hemos detectado que hay mucha deficiencia también en el sistema de agua, por eso se está contemplando la rehabilitación total. Incluye el cambio de tubería, incluye también las descargas domiciliarias de drenaje y las tomas domiciliarias de agua. Se está contemplando que sea una descarga domiciliaria sanitaria y una toma de agua potable por vivienda. Por su parte, el presidente Valdemar Flores López hizo extensivo el reconocimiento y agradecimiento al director de obras públicas y al ingeniero Miguel Cortáis, director de planeación, por el buen desempeño en sus respectivos encargos y por el trabajo intenso en el municipio de Chiapilla. Así también resaltó la colaboración de la ingeniera Verónica Cruz, contratista de esta importante obra, por el excelente trabajo en cuanto a la obra pública, reconociendo de este modo el trabajo de la mujer en el ámbito empresarial. En este sentido, Flores López agradeció también a la parte operativa del ayuntamiento, a los regidores y al área administrativa en general, haciéndoles un llamado para sumar esfuerzos y de esta manera seguir trabajando por el bien del municipio. En entrevista, Valdemar Flores López comentó que se esperan muchos más beneficios para Chiapilla y que la colonia Emiliano Zapata será de los próximos beneficiados en materia de obra pública. Finalmente, los vecinos de esta avenida dirigieron palabras de agradecimiento al presidente municipal por tomar en cuenta la rehabilitación de esta avenida, que es una de las principales de Chiapilla, pero había sido olvidada por anteriores administraciones y que hoy en día reciben con mucha alegría y satisfacción la rehabilitación total de estas calles. Con esta fecha arrancamos la rehabilitación de lo que es el pavimento con concreto hidráulico de la avenida Emiliano Zapata. Nos da muchísimo gusto porque también era una necesidad, es una de las calles principales de nuestro municipio y que se encuentra en muy mal estado. Como ya explicaba nuestro director de obras públicas, empieza desde la avenida Emiliano Domínguez y hacia la avenida Emiliano Zapata, sobre la calle Morelos. De ahí partimos desde la calle Morelos hasta la calle Miguel Hidalgo, haciendo un total de tres cuadras que se van a rehabilitar con drenaje, con agua, con banquetas, con alumbrado, para que este trabajo sea integral y quede funcional, porque no el día de mañana estemos rompiendo el pavimento para meter drenaje, para meter agua. Ahí le pedimos a todos los vecinos que por favor su comprensión y su diálogo constante con el área de obras públicas para poder solucionar cualquier detalle que se nos presente. Para Noti13, Dali Arismendi Reyes.